Casi 100 millones de pesos serán invertidos en la optimización de la atención a infraestructura del nuevo consultorio rural de Pomaire. La información fue confirmada por el alcalde Mario Gebauer en una visita realizada a este centro de salud. El jefe comunal fue acompañado por la directora del Departamento de Salud Municipal, Nelly Madrid, con quien inspeccionó el funcionamiento del consultorio, el cual se encuentra operativo desde marzo del presente año. Gebauer señaló que tras sostener un encuentro con el ministro de salud, Jaime Mañalich, en donde le expuso la actual situación de este recinto, que requería una inversión extraordinaria para normalizar su atención, la cartera de salud aprobó recursos por 90 millones de pesos, los que serán inyectados en diversas áreas y que permitirán una optimización tanto en la atención como en el funcionamiento. Le hemos planteado una serie de situaciones referentes a faltas de inversión en la salud primaria de nuestra comuna. Uno de esos es el punto del consultorio Pomaire, que necesita una cantidad de recursos para mejorar la atención de salud. El ministro nos ha respondido con una buena noticia para la gente de Pomaire. Se inyectan ahora 90 millones de pesos para mejorar la atención. Eso significa que vamos a aumentar el horario de atención médica hasta las 8 de la noche, todos los días de la semana. Eso va a permitir a muchos vecinos poder ser atendidos con médicos durante la semana. Vamos a reforzar el equipo administrativo para que haya una atención más ágil, más dinámica y más eficiente. Y además, otra muy buena noticia para Pomaire es que también aumentaremos la hora de atención dental para adultos, que era una necesidad que tenía la población de Pomaire. Parte de la inversión de estos recursos, según el alcalde, permitirá el aumento en horas de atención diaria de pacientes agudos hasta las 20 horas de lunes a viernes, así como el aumento en las horas de atención dental para los adultos, lo que era una necesidad urgente para la comunidad. También se aumentará la dotación de personal administrativo, así como la contratación de una empresa externa que será cargo de la mantención del recinto, a men de la adquisición de insumos técnicos que irán orientados a mejorar la atención.